Tenemos a Amílcar Burgos también y tenemos lista las jugadas mi querido Amílcar, así que de inmediato para el análisis. Gracias Charlie, ingeniero. Pues, ¿cómo concluye el trabajo de Nelson Salgado? Bien, bien manejado, bien conducido, muy bien interpretada esta acción. Desde que los brazos ya se ponen detrás, sobre la espalda, ya le está diciendo no quiero jugar el balón. Si en todo caso, podía hacer el balón a la mano accidental. Aquí no existe absolutamente nada, el balón está en el pecho del jugador y no hay nada que reclamar. Es lógico de que al que le conviene tiene que, como dicen, hacer la fuerza para ver si presiona. Acá hay una pierna que alarga el jugador del vida sobre el cuerpo del jugador adversario. Y esta es una falta que el árbitro la determina correctamente, ¿verdad? Porque al bajar la pierna pudo haber constituido un peligro para el jugador adversario. Acá hay un despeje. Llega poniéndole espalda más el atacante para cubrir un balón, más que por tener que hacer el contacto. Pero lo hace el contacto. Jugadas normales, jugadas que no significan una mayor situación porque no es un juego brusco, ni mucho menos. Sugestiones, los contactos que da el fútbol. Y lo que tiene que evitar el árbitro es la dureza con que se juega. De igual manera, un balón que ya controla el jugador de blanco y por bajo llega al pie del jugador adversario. Y hace el contacto falta normal. Tener, como digo, e incluso vemos si los pies del jugador de uniforme rojo se desliza y va a impactar acá. Y aquí la intención es evidente de que hay que sujetar para evitar el avance. Yo creo que esta es la primera tarjeta amarilla de este juego. Sí, sí, correcto. Entonces, a minutos 64, 65, por ahí, ¿cuánto pasó de tiempo como para llegar hasta esa primera tarjeta amarilla? Esta acción del fuera de juego que lo habíamos comentado. Gerson Orellana muy bien concentrado, muy bien alineado con el penúltimo defensor. Porque, como les digo, con el tronco hacia adelante o la pierna hacia adelante, los brazos no se incluyen en esto suficiente para tener que determinarlo. Y lo vemos en el fondo de que ya tiene el tronco más adelantado. Y en ese sentido, hace una buena determinación el árbitro asistente para que su árbitro lo determine como tal. Acá es una llegada siempre tarde de parte del jugador adversario. Le hace un pisotón por ahí. Cuando siente, como dicen, que le está haciendo una levantadita de balón, otros le ponen otro nombre. Pero, detalles del juego que el árbitro supo ir controlando. Creo que esta fue la segunda amarilla del juego. Acá, de igual manera, pues, el jugador ya toma la delantera, el atacante. No hay otra alternativa más que poner una zancadilla para evitar que siga en su trayectoria. Y aquí, pues, la culminación de una acción en la cual el atacante va en medio de los tres, quitándoselos de encima. Y no hay otra forma que adelantar esa pierna como lo vemos y meter la zancadilla para una falta penal determinada muy bien por Nelson Salgado. Veo que al final de todo, pues, un juego normal. Un juego que no tuvo mayores exigencias durante los 90 minutos. Plicó las tres tarjetas que se dieron y la falta penal. Como diferencia de todo lo que sucedió, hicieron un buen trabajo todo el equipo arbitral que se designó para ese juego. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Un buen trabajo de la cuarteta arbitral. Tres cartones amarillos. Pero también hay que decir que colaboraron bastante, ¿verdad? Los futbolistas. Aquí están, ingeniero, las estadísticas. Las estadísticas finales, vean, en remates a Marco, destacamos 17 intentos del Vida contra 5 de parte del equipo de Real Sociedad. No ha sido un juego brusco porque al final en faltas entre los dos equipos se suman 17 faltas. No es para decir que ha sido un juego de muchas faltas. En cuanto a tarjetas amarillas, tres para Real Sociedad, dos para el Vida. Y en los tiros de esquina, 9 a 5 Ferrari, donde se demuestra también el potencial ofensivo del Vida. Correcto. Ahí están entonces los datos estadísticos que dejan este partido. Gran victoria del equipo rojo que el miércoles va a recibir a Real España. Y de ganar ahí, ingeniero, pues, óigame, estaremos hablando que el Vida la pasa muy bien. Pero después vienen dos partidos para el Vida que le tocará visitar aquí la capital de la República contra Motagua y Olimpia. Sí, sí, y ahí va a enfrentar, digamos, equipos de una gran experiencia y de un gran plantel. Diríamos que el Vida es de los que en este momento demuestra un gran poder ofensivo, una gran capacidad. Pero el Olimpia y el Motagua son equipos muy difíciles en la capital. Así que sería un tremendo examen para el Vida. Va a ser un gran partido cuando lo veamos por Tegucigalpa. Correcto. Como siempre, un placer, ingeniero.